Recientemente, en redes sociales, se ha hecho popular la fecha del 23 de abril del 2023, alegando que un gran cataclismo podría provocar el fin del mundo. Como es bien sabido, cada cierto tiempo se populariza una fecha que según podría significar el fin del mundo, y en esta ocasión, indican que sería el 23 de abril del 2023. A raíz de esto, diversos memes han surgido, sobre todo en Facebook, referente al supuesto fin del mundo. Esta teoría tiene un origen confuso, pues aunque es viral y podría ocurrir realmente, todo salió de una página de Facebook que de inmediato comenzó a publicar memes que en lugar de dar risa, provocan una leve ansiedad que se fueron haciendo virales. La NASA siempre ha advertido los daños que podría ocasionar el Sol, pero no hay advertencias de nada al respecto, por lo que todo dependerá del poder del Internet para mantenernos a salvo. Varias versiones señalan que el cataclismo podría ser producido por una tormenta solar, con radiaciones extremadamente altas. El mensaje difundido en redes sociales es el siguiente. Así será el fin del mundo. Según algunos científicos de la Universidad de Osborne, prevén que el 23 de abril del 2023 habrá una tormenta solar con radiaciones extremadamente altas, dando un 23% de posibilidad a cada ser humano de sobrevivir. Es por esto que en países como Estados Unidos han empezado la venta y construcción de bunkers de supervivencia. Estos datos han sido compartidos por varios periódicos del mundo. Aseguran que la probabilidad de que fallen los cálculos de la tormenta es de tan solo un 7%. Estas fuertes afirmaciones han circulado por redes sociales, creando especulaciones, memes, humor, entre varias personas que dicen estar preparadas para lo que presuntamente se acerca. Entre las especulaciones, también señalan que podría haber un apagón a nivel mundial, provocados por estas supuestas radiaciones. Destacan que el internet caería en todo el mundo. Sin embargo, muchos internautas que intentan esclarecer esta información, aseguran que se trata de una fake news, o sea, una noticia falsa, que se ha hecho popular en las redes sociales. ¿Pero qué tan de falso tiene esto? ¿Qué tan de cierto tiene esto? Nosotros como internautas debemos aprender a filtrar la información, lo verdadero de lo falso. Y cabe mencionar que esta noticia se ha hecho popular en Facebook, donde naturalmente este tipo de información suele causar más revuelo. De ser real, esta loca teoría viral, todo se trataría de una tormenta solar, que ocurrirá luego de que el sol cumpla un ciclo, y algunas de sus capas se desprenderán por el cosmos, esparciendo una temperatura sumamente alta. El ciclo natural del sol se divide en periodos de alta y baja radiación solar. Y en este caso, los primeros en caer serían los satélites, dejando incomunicada la mitad de la población mundial. Después, en el teórico caso de que una tormenta solar fuera demasiado fuerte, los animales verían severamente afectados por la radiación y las altas temperaturas. Esto ocasionaría un mayor deshielo en los polos, provocando mareas más altas. El cielo se cubriría de cenizas debido a los incendios desatados por toda la potencia del sol alrededor del mundo, ocasionando, de verdad, una noche infinita. La humanidad padecería cáncer de piel si se exponía a los rayos del sol en este estado, y se podría quedar sin luz eléctrica, pues los cables quedarían completamente derretidos por el calor, lo que supondría un caos para la sociedad como la conocemos. En casos realmente extremos, las baterías de nuestros equipos tecnológicos perecerían, y el internet se apagaría, pues no habría modo de que se reestablezca, provocando un cataclismo en nuestra sociedad realmente sin precedentes. Claro está, todo esto si esta loca teoría viral se consolida. Es bien importante documentarse sobre este tipo de cosas que se vuelven virales en internet, sobre todo en Facebook, para no caer presas del pánico. Y aunque todos se lo tomen como memes y nada más que eso, seguramente algún medio amarillista intente tomar provecho de este tema. En fin. Cada ciertos años se producen este tipo de fenómenos, tanto las tormentas solares como este tipo de noticias virales, pero mientras la NASA no haga una advertencia real sobre las posibles consecuencias, no se lo tomen tan en serio. Esto ha sido todo por este video, si les gustó no olviden dejar un like, comentarme algo, suscribirse, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, bye bye.